Valentina, es inevitable que tu equipo ahora pierda uno de sus miembros. ¿Qué produce esto en ti? No, es muy triste la verdad esta sensación de que alguien del equipo, familia, compañero, son personas que día a día conviven contigo, que comen, que pasan buenos, malos momentos. Todos aquí cumplen como un papel tan fundamental en nosotros que esta situación es muy difícil y ver marchar a uno es más difícil todavía. Sin embargo, todo pasa por algo y hoy nos toca asumirlo. Gracias. Atletas, a veces se gana y a veces se pierde. A veces los triunfos traen grandes recompensas. Y a veces perder terribles consecuencias. Azules, hay mucho que meditar. En este caso tenemos un encuentro con ambos en la arena. ¡Aplausos! 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 Atletas, estamos de vuelta en la arena. Y como saben, esta visita que tendremos semana a semana, difícilmente se puede calificar de grata. Aquí se tratan temas no solo importantes, sino fundamentales para su destino. Destino que finalmente, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es trazado por ustedes. Por sus decisiones, por su desempeño, por sus resultados. A veces, estarán aquí, un poco más tranquilos o tranquilas, porque están libres de riesgos. Y a veces, la tensión será máxima para ustedes. Porque podría ser su última visita a la arena. Quisiera empezar conversando con ustedes. Líder, ¿para ti realmente qué está en juego? Para mí es algo muy, muy, muy heavy. Porque me llené de convicción para poder estar acá. Y el estar acá ya me hace un campeón. Yo vengo acá a ayudarle a completar el sueño a más de 150 niños del municipio de Itagüí, de Medellín. Y la idea es que ellos no tengan que pasar por las circunstancias que yo tuve que pasar en algún momento en mi vida. Yo me siento muy feliz por estar acá y poder demostrarle a todo Colombia que sí se puede salir adelante. Que todo eso malo que se hizo en algún momento se puede modificar, se puede transformar en cosas muy buenas. Y campeón el hecho de estar acá porque le estoy ayudando y voy a ser partícipe de la reconstrucción no solamente de un país, sino de un barrio. Y los sueños y los proyectos de vida de más de 150 niños. Entonces, mi meta acá es lograr construir un comedor para los niños. Cada vez que voy a salir desde el partido, dormir a rodillos, le doy gracias a Dios por estar acá y por tenerme acá y dar lo mejor de mí. Entonces, en esas dos cosas me siento muy triste porque se en riesgo mis sueños y se en riesgo solamente mis sueños, no los de mis compañeros. Podría parecer que quieres darle a esos niños el hogar que tú has encontrado aquí. Freddy, hablando de historias, Freddy Rincón, ya sabemos que las tuyas han tenido una importancia particular. ¿Cómo ha sido para ti contarlas? Bueno, Roberto, primero que todo, yo quería hacer una aclaración de la conmemoración hoy del equipo para decirles a ellos de que ya había hablado con Muralla al respecto. De que no es nada ofensivo porque pues no, hasta inclusive yo en su momento, o sea, no me pareció una cosa muy bien digerida. Pero pues para decirles a ustedes que no es nada contra ustedes, ni una cosa que sea burlesca. Entonces, si algunos de ustedes pensaron esas cosas, les pido disculpas en nombre de mis compañeros porque pues la verdad no era para esa cuestión. Y lo otro, Roberto, yo creo que pues contar mis historias para ellos y escucharla de ellos es algo tan natural porque pues primero que todo es algo abierto. Mi historia no es nada que tenga que ocultar tanta cosa y escucharla de ellos siempre llena un poco más de espacio, de algo que yo pueda tener en mi vida y de aprender. Porque pues no solo yo aquí tengo que vender mis ideas, sino que ellos también enseñarme.